Si quieres conocer la verdadera historia de un país, hay una manera muy efectiva de hacerlo, pues son un reflejo de su ideología, valor cambiario, estilo de vida, crisis, bonanzas y sus héroes pueden indicar más de lo que muchos quisieran que se supiera. Es por eso y aprovechando que fue un 11 de mayo, pero de 1535 cuando se fundó en México la primer casa de monedas de América, en este retroopinador vamos a recordar algunos de los objetos más preciados por coleccionistas e historiadores en todo el mundo. Paco, hoy traigo nada más y nada menos que las monedas, una colección del papá de Elizabeth Trenado que tenía, bueno, primero fue un relajo ahí limpiarlos, pero tienen ejemplos muy interesantes y bueno, hay que recordar... Estamos a la sana distancia, ¿eh? Estamos a la sana distancia. Primero, checa esta moneda, Paco, es todavía de plata, son cinco pesos, con uno de los escudos mexicanos, uno de los escudos nacionales más bonitos. Hay que recordar que esta fue la moneda patrón en mucho tiempo en el mundo, ¿eh? Como era una moneda de plata, estaba respaldada por su propio... Hay que recordar que es un concepto jurídico, que hay un valor intrínseco y un valor extrínseco. Esta moneda tenía un valor intrínseco, es decir, valía su peso en plata. De hecho, nuestro peso se llama peso justamente porque como a veces no podía saber muy bien cuál era el valor de tu moneda, todo se pesaba. Entonces era un peso, un peso, un peso, o se pesaba esa moneda. De hecho, bueno, ahí tienes a... No me acuerdo. Este es Cuitláhuac, ¿no? Este es Cuitláhuac. ¿O quién es? Fue después de que los romanos empezaron a metrar una especie de monarquía, que las mujeres empezaron a aparecer en las monedas. Pero antes nada más eran los hombres los que aparecían, las deidades. Y además, no solo eso, se convirtió en un instrumento de propaganda. Ahí metían todas sus cositas para poder enaltecer las cosas a las familias o a los héroes. Y, por ejemplo, aquí tengo otra que me gusta mucho. Esta moneda es de un centavo de 1940. Checa el escudo nacional. El escudo nacional, el águila... El águila republicana que le gusta tanto al presidente López Obrador. Exactamente. El águila juarista, le dice. No es el águila que está de lado, sino es el águila que está de frente. Y, bueno, en el Océano Atlántico hay una importante suma de doblones, que los doblones, recordemos, son monedas de oro acuñadas en los territorios españoles en América, sobre todo por los barcos hundidos. Ve, por ejemplo, aquí tengo nuestras famosas monedas de 500, 200 y 100 pesos. ¡Guau! Pero no solo eso, fue antes de nuestra famosa devaluación, cuando tenían tres ceros. Esto es muy interesante. Una moneda de 500, este es Francisco de Madero. Ah, este es de 200, pero esta es de la edición especial del Mundial 86. De México 86. Para que ustedes se den una idea, las monedas, tanto por sus materiales como por sus peculiaridades, son el valor y el peso que van a tener. Pero vean, estas dos monedas que yo tengo, fueron con las que Paco y yo nos mandaban a la tienda. Esta es la de mil pesos y esta es la de cien pesos. De esta, Paco, me acuerdo, la que tenemos, Venustiano Carranza, esta era lo que nos alcanzaba para unas papitas. No, mira, yo te voy a decir con cuál. A mí me mandaban a la tienda con esta. Si usted llevaba una moneda de estas, era el chavo más poderoso del colegio. ¿De cinco pesos? De cinco pesos. A mí te alcanzaba para una torta de salchicha. Tal cual. Que era una torta de salchicha, además de todo, que tenía una telera, una salchicha y un poco de mostaza. Y eran cinco pesitos. Eran cinco pesos y todavía te comprabas algo de tomar y un postrecito. Y además, hay otra cosa que tiene nuestra moneda de peculiar. Ustedes ya están acostumbrados a tener el signo de peso, a ver el signo de peso en las monedas. La moneda mexicana fue la primera en incluir el signo de pesos en estas cosas. Esta supongo que era una moneda de 10 pesos. Esa creo que la limpié demasiado. Entonces, bueno, y a estas le voy a decir una cosa. Las, de alguna forma, las, ¿cómo se llaman? Las, ¿las qué? Las clonaban muchísimo. Ah, claro, sí. Las falsificaban mucho. Estas en particular. Había, miren, este tipo de monedas, hay dos cosas que puedes hacer con estas monedas. Uno, metí a rondallas al teléfono para que pudieras hablar gratis. Y dos, ¿no hay un 20 por ahí? Sí, por ahí hay un 20. Y dos, cuando se te iba la luz, le ponías un 20 justamente al fusible para que hiciera las veces de corriente. Y ahí lo metías y empezaba a generar la luz. Claro, provocaba unos cortos impresionantes y no tenías cuidado. Aunque usted no lo crea, antes uno iba a la esquina a hablar por teléfono, con unos teléfonos que tenía, teléfonos de México, tal vez. Y le echaba esto, un 20, para poder hacer una llamada de tres minutos. O al piano, para que tocara. Echale un 20 al piano. También a la pianola. Exactamente. Pues así las monedas. Y pues, gracias, Liz. Por cierto, si usted siempre guarda sus monedas y después búsquelas. Por ahí hay una moneda de un centavo norteamericano, que si es de un año en particular, le pueden dar hasta más de un millón de dólares por ella. Y un quarter que le pueden dar hasta cinco millones de dólares. La numismática es una maravilla. Y hay monedas en México que, sobre todo, hay una de 10 pesos que el centro está hecho de plata todavía. Y vale 100 pesitos, 100 pesitos, 10 pesos. Bueno, ya lo sabe. Por supuesto, Liz, ya tienes tu dote, puedes casarte ya. Vamos con Marlene Stahl.